Tenemos en línea telefónica al representante Bob Cortés, representante de la Cámara de Representantes, ¿verdad?, del Estado de la Florida, puertorriqueño de la Florida Central, y acabamos de entrevistar al ex presidente de la Cámara de Puerto Rico, José Aponte. Dice que de los 32 representantes estadistas que hay en Puerto Rico, 30 están apoyando a Ron DeSantis, los 30 están apoyando a Ron DeSantis, una gran mayoría. Representante Bob Cortés, saludos, gracias por estar con nosotros en Noticias Orlando y Noticias Generación News. Saludos a todos, gracias por tenerme. Bueno, el tema principal en esta entrevista que le hice a José Aponte Hernández es el apoyo que le dio el gobernador Ricardo Rosselló a Bob Gillum y después que le dio el apoyo, Bob Gillum no quiso apoyar la estadidad para Puerto Rico. Eso, los estadistas en Puerto Rico lo han visto como una traición de parte de Bob Gillum, quienes lo están tildando de socialista, lo están tildando de antiestadista. En su caso y en el caso de Rob DeSantis, ¿cuál es la postura de él en cuanto a la estadidad para Puerto Rico? Bueno, bien sencillo. Andrew Gillum ha dicho, no ha dicho que no apoya a la estadía, lo que está diciendo es que el votante puertorriqueño tenga la oportunidad de determinar su futuro. El problema con eso es que el futuro no lo pueden determinar si el Congreso no ejerce el voto para el revisito. El caso de Congresista de Santa y Congresista de Santa ha estado y es un sponsor de la propuesta de Jennifer González Colón en el Congreso y apoya lo que está haciendo Jennifer González hacia la estadía y que se pueda mover la propuesta. El problema de Andrew Gillum, y esta es la crítica que yo tengo, es que él no puede, realistamente él no puede salir a favor de la estadía públicamente porque entonces va a enojar a los demócratas que son populares e independentistas de la Florida, que ya le han dicho, mira, nosotros te apoyamos, pero tú no puedes decir que va a favor de la estadía porque si lo hace nosotros no te vamos a apoyar. Tenemos la división del estatus político de Puerto Rico, se está viendo con el gobernador Rosselló apoyando a Gillum y esperando de que él iba a estar a favor de la estadía, lo cual no lo es, no lo puede hacer públicamente porque si lo hace públicamente entonces tenemos los populares e independentistas de la área que van a decir, pero acá, ¿por qué tú estás apoyando a la estadía si nosotros te estamos apoyando y nosotros no apoyamos a la estadía? Bueno, ¿quiere decir que entonces dentro del grupo demócrata de Florida hay personas que no quieren la igualdad para los puertorriqueños? Bueno, la igualdad la lucharía, pero aparte de la igualdad bajo lo que se refiere aquí en los Estados Unidos, uno tendría que hacer el Puerto Rico tendría que incorporarse en lo que sea un territorio incorporado para que tengan el tratamiento del territorio incorporado, convertirse en estado, para que tenga la igualdad completa, porque creo que es la que puedan votar por el presidente, tenga representación en el Congreso y en el Senado, y que todos los casos insulares que siempre se han decidido a través de la Corte Suprema ya no sea un factor porque entonces Puerto Rico tendría lo que no tiene ahora, que es la protección de la sobrenatividad de la décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Porque el gobernador Rosselló sale y apoya a Andrew Gillum, mientras hay otro grupo de estadistas que están apoyando a Ron DeSantis y están apoyando también a Rick Scott. Bueno, usted es representante en el centro de la Florida, usted conoce a los puertorriqueños y hay un grupo grande de puertorriqueños que se han declarado no afiliados, no han representado ante la Comisión de Elecciones si son demócratas o republicanos. Con su experiencia política en el centro de la Florida, ¿qué usted cree que va a pasar ahí? Bueno, simplemente los que están no afiliados, muchos de ellos son los que recién han llegado de Puerto Rico y conocen muy bien la política de Puerto Rico y conocen las diferencias de Estado y el Estado Libre Social y la Independencia y conocen los candidatos como el gobernador Rosselló y todo. Y si tú sigues los comentarios que están en Twitter, inclusive en la misma página del gobernador Rosselló, verás los comentarios de las personas donde dicen fue malo lo que hizo el gobernador Rosselló, por eso yo voy a apoyar al gobernador Rick Scott, por eso yo voy a apoyar a Ron DeSantis porque no debió hacer eso, no está ayudando a Puerto Rico como tal y no está ayudando al movimiento estadista. Mire, yo le voy a decir una cosa, verdad, como quiero hablar, verdad, como periodista y la gente que me conoce de Puerto Rico durante mi cargo de Noti1 o en Miami, mi cargo en Univision América y Radio Mambí, sabe que he tratado de ser neutral muchas veces, pero también hay algo que yo no puedo despintar. Aunque he tenido mis diferencias con las posturas de Rick Scott, sobre todo con la pena de muerte, nadie puede despintar que el gobernador Rick Scott abrió los aeropuertos y permitió que mucha gente que llegara cuando María desde el primer día se pudieran contar como residentes. Y eso, yo cuando vi el respaldo de Ricardo Rosselló a Bill Nelson, de verdad que no lo entendí, no lo entendí porque Rick Scott ha sido bueno con los puertorriqueños, lo tengo que entender. Ahora, en el caso de Ron DeSantis, que no conozco mucho de él, el representante Bob Cortés, ¿por qué usted cree que debemos de votar por él y que él ha hecho por los puertorriqueños? Bueno, primero que nada, él apoyó todo lo que según después de María, las ayudas que se le enviaron a través del Congreso, a través de FEMA a Puerto Rico. Él estuvo ayudando y es buen amigo de Jennifer González Colón y tiene una buena, buena relación por haber estado trabajando juntos en el Congreso. Y él, obviamente, tenemos una persona que ha estado en Congreso, que ha podido ayudar a Puerto Rico y está apoyando lo que apoya Jennifer. Entonces tenemos una persona como Andrew, vieron que por sí, antes de estas elecciones, él hacia el sur ni siquiera miraba, él no miraba a Puerto Rico antes de estas elecciones. Él era un alcalde de Tallahassee. Entonces, de momento, pues, sucedió a María y ya está postulado, entonces, él pone y le da interés por motivos políticos. Los motivos del gobernador de Scott fueron ninguno. Esos fueron motivos generosos, sin ningún interés de recibir nada a cambio. Lo sé porque yo trabajé con él personalmente los primeros días. Inclusive, yo llamé al gobernador el día antes de que María azotara a la isla. Me contestó la llamada y yo le digo, gobernador, lo que viene para esta isla es devastador. Y lo que va a hacer es que va a caer mucho, van a caer aquí a Estados Unidos. Prepárese. Él me escuchó. Él me dijo, ¿tú crees que sí? Yo le digo, no, estoy seguro que sí. Y tenemos que hacer todo lo posible para abrir las puertas a los puertorriqueños que vienen aquí, porque aquí van a venir y me hizo una pregunta muy clara. Me dice, no, ¿por qué tú crees que van a venir aquí y no van a ir a Nueva York? Entonces, tiene que ver que como yo, yo tengo familia viviendo en Puerto Rico y tan pronto ellos puedan comunicarse y yo decir, mira, vengan a mi casa. Aquí yo tengo luz, agua, teléfono, yo tengo un baño, tengo copa, tengo todo, tengo comida y todo. Vengan, quédense aquí mejor el tiempo que quieran. Y como yo, hay casi, había un millón de puertorriqueños viviendo aquí en la Florida y efectivamente meses después me dijeron, mira, gracias porque tenías razón. Bueno, yo estoy en Miami y nosotros desde Miami vemos las cosas de una forma distinta. Claro, en esta área de Miami y el área de Fort Lauderdale, aunque nosotros cubrimos todos los Estados Unidos a través de nuestra plataforma y Florida sobre todo, que es donde tenemos la mayor cantidad de audiencia a través de Noticias Orlando y Noticias Generación News, en Miami vemos las cosas un poco distintas y el puertorriqueño no se expresa tanto como se expresa en la Florida Central. Para finalizar, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos somos verdaderamente en la Florida? ¿Cuántos puertorriqueños ya hay? Bueno, te puedo decir que estamos alcanzando alrededor de 1.2 millones de puertorriqueños en la Florida ahora mismo y estamos esperando que los números exactos salgan porque si estamos sobre 1.2 millones creo que vamos a sobrepasar a Nueva York como el estado con mayor cantidad de puertorriqueños viviendo en ese estado. Bueno, entonces nos convertiríamos en el principal grupo hispano del estado, ¿no? Eso es correcto porque también al igual íbamos a sobrepasar o estamos prontos para sobrepasar la cantidad de cubanos viviendo en la Florida. Bueno, representante Bob Cortés, le agradezco su amabilidad de haber contestado nuestra llamada rápido y gracias por esta orientación que usted le ha hecho a nuestra audiencia. Gracias a usted y que pasen un buen día. Claro que sí, ahí estaba el representante Bob Cortés del estado de la Florida, representante en Tallahassee. Ahí estaba, también escucharon a José Aponte aquí en Noticias Generación News y todas nuestras plataformas Noticias Charlotte, Noticias Orlando, todas nuestras plataformas. Vamos a regresar en breve con más.